Música Estándose en el marcador, sin embargo se descuidaron y los trinitobagenses se empezaron a presionar ahí estaban ya asustando con ese disparo al primer palo y después este otro, el centro aquí del japonés hacia la cabeza del goleador Kerry Baptist para poner la igualdad en el marcador atrás responde también aquí Pitchell en el centro, la tocaron aquí, entregaron en corto para Goodrich atrás para Tinto, Tinto manda arriba bueno el toque de Baptiste entregando en corto para Oshide Oshide llegó a hacer la jugada y banda arriba no puede cogerla aquí Tani Carvajal del Joe Público Baptiste entregando para Trent Trent entrega para el coreano Oshide Oshide para Luis Luis entregando para Trent Trent para Oshide para arriba y observó, viro el centro Tinto la pega de seguido Hayden y el balón pasa como Pólido arriba del horizontal que defiende Tani Carvajal ahí tiene una repetición dos pinos bueno, muy dinámico hay un marcado por Pablo Brenes entregando en corto para Hyslop Hyslop para Trent Tendoel ahora para Oshide Tinto con ella Pino el centro Batiste y el balón pasa como Pálido todos los piños es la que se refiere y el balón pasa como Pálido y el balón pasa como Pálido es que el balón pasa como Pálido podría ser un barón pasa como Pálido ¡Claro sale! Gracias por ver el video.